La suspensión del auto parece estar muy alta o muy caída de un lado, puede que un resorte esté roto o fuera de lugar por desgaste. O tu auto tuvo un impacto con una banqueta o bache, esto pudo haber afectado alguna pieza de la suspensión como el amortiguador. Si tu auto no se puede alinear y las llantas se gastan muy rápido, puede ser síntoma de una horquilla deformada. Si te interesa, quédate a ver estos casos. En este Volkswagen hay un problema con la suspensión trasera. La llanta derecha parece estar metida hacia el interior y también hay un crujido muy fuerte en todo momento al circular. La causa es el resorte que se llegó a quebrar de la base en la horquilla. Esto sucede en lugares con mucha humedad o en autos de uso rudo. Se oxidan los resortes hasta que se rompen, provocan ruidos en la suspensión. Algo que puedes revisar en tu auto de manera sencilla es comparar ambos lados de la suspensión con la carrocería. Deben estar alineados con el pasarruedas, ni muy afuera ni muy adentro, siempre que no tenga modificaciones. Esta es la forma correcta que debe tener el resorte, siempre paralelo al amortiguador. Y así la altura entre la llanta y la carrocería, el mismo ancho en todos los lados. Este es el resorte dañado y como salió por trozos al desmontarlo y cambiarlo por uno nuevo. Esta camioneta llevó un impacto, trae su llanta de refacción puesta y se hizo la revisión. Llegó con la suspensión caída, es decir como achaparrada de enfrente. Esto es lo que encontramos al retirar la llanta, el amortiguador fue dañado. Sucedió por la fuerza del impacto, llegó a doblarlo por completo de la base. Aunque la llanta recibió el golpe, lo transmite a la parte más frágil de la suspensión. Aquí no hay mucho que hacer más que cambiar el amortiguador por uno nuevo. Tal vez se pueda salvar el resorte y la base yo recomendaría también cambiarla, ya que se pudo haber sentido la goma en el impacto al amortiguador. Por último este Civic al parecer se ve bien, pero las distancias que hay entre la llanta y la salpicadera con la fascia son diferentes. Puede estar algo chueco. Esto sucede con el tiempo y el uso sobre todo en autos de ciudad. La forma más sencilla es ver si se aprecian golpes en el puente, también si las puntas del chasis están deformadas o reparadas, y hacer comparaciones en ambos lados del auto. El puente es otro punto a revisar, si está corrido hacia algún lado. Claro que la base del amortiguador debe estar alineada con la horquilla inferior. Esta pieza suele doblarse con el tiempo y el uso. El estado de los cacahuates no influye mucho en esto. Muy importante, si los tornillos están marcados, puede haber signos de reparaciones recientes. Aunque las partes no se vean nuevas, por lo que hacer un apriete en la suspensión evita trabajar de más en ciertas ocasiones. Aquí el problema estuvo en dos partes. Primero el resorte, aunque no está roto, se salió de su lugar. No está fijo en la base. Esto puede provocar que el auto parezca estar más alto de lo normal, ya que no baja por completo como debería. Y la otra pieza es la horquilla. Al desmontarlas, hay que poner atención en el estado de los bujes, en las rótulas, si sufrieron algún golpe o daño, y como en este caso, que una de las puntas está metida en comparación con la otra horquilla. No es que tenga un golpe, pero llegan a deformarse. Sobre todo si se frena de golpe, con frecuencia en altas velocidades. Después del cambio de horquilla y ajustar el resorte, quedó sin problemas. Si el video te ayudó, dale like, deja tu comentario y suscríbete.